Música 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 Listo Bueno, ahí estamos, volvemos, segundo bloque de esta charla con Alexis Martin, adelante Alexis Bueno, hablábamos tras bambarinas como se dice, yo tengo un pensamiento igual te digo, te voy a preguntar obviamente por lo que hablábamos tema de las declaraciones de Diego Armando Maradona porque evidentemente uno dice, si vos hablás de la selección argentina actual no lo metés a Messi bueno, hace pocas horas tiene una cátedra de fútbol otra vez pero no lo metés como un jugador de personalidad marcada como por ejemplo Mascherano ¿Qué pensás de las palabras del Diego? Sí, yo creo que hay distintos tipos de líderes en un equipo tenés el líder que por ahí a través del trabajo más silencioso a través del ejemplo otro hablando con una arenga y yo creo que eso nace cada uno que nadie nadie te lo impone naciste así es tu manera de ser y algunos lo aceptan y otros no el Diego por ahí tiene su manera de ser en otras épocas yo ahora creo que Messi los compañeros lo deben respetar admirar y todo lo que están ahí es un orgullo jugar con él Ale, te pregunto porque el fútbol va y bien y tiene esas cosas que en un momento como hace un rato comentaba Alexis eras el tercer arquero y terminaste siendo el primer arquero uno de los clubes del fútbol de primera división ¿cómo te llegó? o vos pensás que en algún momento podés llegar a ser tengas un año excelente compañero de Messi y de Bacherano y... y esa es la pregunta fantasear a todos nos gusta a todo el mundo siempre aspira a lo mejor a... uno trabaja para hacer lo mejor en el trabajo que está entonces nunca se sabe como si vos muy dinámico podés tener un buen año y no sabés de qué te depara o como por ahí andás medio flojo y tenés que arrancar de vuelta eso es lo que tiene el fútbol y no te podés relajar ni un segundo me vuelvo a meter Ale disculpame me metí y a vos te parece que los arqueros del fútbol argentino quizás por ahí tienen menos chances que los arqueros que están atajando en el fútbol europeo o es cuestión de de trabajo del arquero domingo tras domingo y eso sí te asegura que el técnico te vea yo creo que está en igualdad de condiciones hoy en día estar en Europa en el caso del arquero te hablo o en Argentina se ve un resultado que es lo mismo porque Rulli hace dos años está en Europa y no estuvo citado en esta Copa América y lo asistaron a Andújar que está con estudiantes entonces creo que el caso del arquero es si si tenés un buen rendimiento constante y sos el gusto del técnico tenés muchas posibilidades si mi punto de vista particular es que sí en Argentina se respeta mucho la posición digamos se respeta mucho el arquero titular se lo marca de diferencia con el arquero suplente por ejemplo vos vas a España equipo de primer orden por ejemplo tomaron la decisión de Barcelona con Luis Enrique de que Ter Stegen ataje en la Copa en la Champions y el campeonato local sea de Bravo ¿cómo ves esa posibilidad o esa rotación? porque por ejemplo el caso de Boca ha sido mucho tiempo los arqueros que explotan están a la sombra mucho tiempo cuando estaba en Córdoba con el pato Don Cieri Sara es un gran arquero de mi consideración y es el suplente eterno pareciera de Orión que bueno lo rectifica por ejemplo cuando atajó el otro día en la serie de penales de la Copa ¿cómo es esa espera? ¿es muy larga o vos sabés que esmerándote en la semana llegás si, si tampoco te asegura que vos decís el entreno soy y ando lo mejor posible y vas a jugar son momentos son momentos que por ahí te toca en tu mejor momento por ahí no estás bien entonces hay que saber o por ahí leer la situación uno intuye más o menos cuando se le puede dar la posibilidad o no cuando cuando un técnico lo mira con ganas de ponerlo y no está en lugar entonces pero vos sabés que te tiene en cuenta eso creo que vos se lo tenés que ganárselo al técnico que le duela que vos estés sentado en el banco suplente Ale volviendo un poquito a tus comienzos hablando de Peñedín y eso vos en ese momento cuando atajabas ¿a quién estaba en la liga como arquero que mirabas por ahí? porque uno recién arrancaba y tenías y qué directores técnicos tuviste porque también vale la pena recalcarlo y comentarlo si estuve en la escuelita con Atletio con Pelusa y después con Raúl Casagrande después estaría en la pie estuvo y después he mirado a un arquero que en tercera atajaba muy bien Atletio lo tengo al lado me parece no, no porque esto se está grabando algún día va a ser el arquero de la selección y me van a poner un compromiso a mí y te vas a emocionar tuve la suerte de ser suplente de un partido en primera con Fernos ¿se acuerdan? la primera fecha deseabas que se lesione no tapó una pelota que ni él se va a acordar y ganamos 1 a 0 viste vos que suerte Mariano estaba Mariano Carlos estaba en Argentino C jugando con Barrio así que me acuerdo fue el primer partido que fui al banco de suplente y el señor le llevó todos los aplausos vos sabés que no me acuerdo no me acuerdo que estaba él de suplente sinceramente mirá que poca consideración mía pero si me acuerdo de ese partido si, si, si la cancha atlético si, la cancha atlético ahora me acuerdo la atajada en el arco que da hacia la ciudad de Báez mirá que buena memoria y creo que ha observado a los chicos vio que de algo aprene me van a hacer con el Colón Auche de algo aprene los chicos no te roborices no te roborices no vale y después también hay que decir que fuiste arquero de la selección roja también de la Uche si, tuve la suerte fui 2 años cuando tenía 14 y después a los 15 los 2 parternos pude jugar y el último año llevamos a la final perdimos por penales y ahí fue un puntapié como para arrancar la carrera y ahí después fue todo fue todo para arriba en ese momento ¿a qué arqueros mirabas a nivel nacional por ejemplo vale si, no me acuerdo pero hay mucho en ese momento que lo atajaba un anciero y estaba explotando un star pero a esa edad viste uno lo mira como mirá fútbol y te gusta después ahora ya te analizás otras cosas otros movimientos entonces por ahí me gusta ver más los arqueros de afuera o de Europa para que vos podés copiarle algo o ver por qué llevó esa pelota o por qué no entonces sacás provecho en gustos o por ahí en formación un arquero más Iker Casillas de más seguridad más reflejo de volar o más un Neuer de anticipo y a mí me gusta un intermedio me gusta Buffon siempre digo me gusta que es atajador y toma decisiones siempre acertadas tiene 40 años y ataja como a los 20 entonces me gusta mirarlo mucho porque uno puede tener trabajar la técnica todos los días hacer un movimiento ejecutarlo bien pero después a la hora del partido son situaciones dinámicas rápidas y si no tomar la decisión bien ahí de nada te sirve bueno Ale la verdad que hemos andado por todos lados a ver usted haga otra pregunta a Ale así después le vamos una rondita ¿qué pensás del pensamiento que dicen que el arquero de equipo grande generalmente la tiene muy complicada porque tiene pocas intervenciones pero en las pocas que tiene si o si tiene que reaccionar bien primero eso si si yo creo que si es muy difícil atajar un equipo grande porque sabés que la una o dos que te llegan la tenés que atajar y la exposición también es mayor uno que siempre critica a Norión Barbero yo siempre digo hay que estar tres o cuatro años atajando en Boca y River que es un arco muy grande que ante cualquier error que tenés te lo pasan todos los días donde no te hicieron entonces es muy meritorio de ello y no es para cualquiera eso es algo hablando de Boca y de River vos que tuviste la posibilidad de jugar en canchas grandes ¿qué preferís jugar en la cancha de gimnasia o en el estadio único ya jugador si también uno siempre me refiere jugar local ya la cancha la conoce sabe más o menos los piques la gente es como que jugar de local la cancha de visitante juegas una vez en el año entonces está bueno conocer otra cancha pero a mí si me haces elegir prefiero jugar en el bosque en el caso de la plata vos preferís la cancha de gimnasia el bosque si si porque nos sentimos más cómodos asimilamos mejor después una cancha de fútbol pero si vos me preguntás prefiero jugar en el bosque bueno eso sería si si por todos lados la verdad que si vamos a la randita Gaby y volvemos dentro de un ratito gracias